¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? DragLoral habla. Bienvenidos a DragLoring Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Roleplay Sephiroth, Roleplay Skyrim. El penúltimo capítulo, penúltimo capítulo de esta serie de Roleplay Sephiroth. Y he reservado, como bien nos comenté en el último capítulo, conseguimos ya terminar con la trama de Downward. Ya somos propietarios del castillo de Volkihar y se puede decir que ya tenemos nuestro Gar. Yo sigo aquí con Garm, con mi fiel amigo Garm, que a partir de ahora será mi mascota. Y hoy he querido, en la parte final de este Roleplay, he querido intentar preparar una misión secundaria que es de Edrika. También, ¿vale? Que le puede venir muy bien al rol de Sephiroth, incluso al rol de cualquier vampiro, ¿vale? Así que esto se podría decir que el vídeo de hoy empieza, de hecho, si no lo terminamos hoy, lo haremos en dos vídeos, en los dos que quedan. Se podría decir que estos vídeos que quedan son vídeos guía, de alguna manera, ¿vale? Por si alguien se ha interesado en hacer este tipo de misión en concreto y no sabe cómo se hace, ¿vale? Yo os informo lo que la misión... Bueno, primero voy a ponerme las cositas. Voy a ponerme mis cositas. Bueno, la verdad es real, el vampiro. Básicamente, lo demás lo tengo igual. Vale. ¿Dónde hay que ir? A ver, bueno, ¿qué misión vamos a hacer? ¿Qué misión vamos a hacer? Yo quiero hacer la misión de conseguir el anillo de Namira, ¿vale? Namira, la diosa de la putrefacción, tiene su cabida aquí en Skyrim, por supuesto. Y hay una misión de Edrika que al final puedes conseguir su anillo. Un anillo que te aumenta 50 puntos de la guantes, si no recuerdo mal. Y tienes la posibilidad también de alimentarte de los cadáveres que encuentras, ganando bonificación de salud y regeneración de salud. Y creo que puede ser un anillo bastante bueno para Sephiroth o para cualquier vampiro, como algo anecdótico también. Entonces, para empezar esta misión, tenemos que hablar con el posadero de Markath. De la posada que se llama... Lo tengo aquí apuntado, porque no me acuerdo el nombre. De Klepp. Sí, de Klepp. En la posada sangre argentea en Markath. Y ahora, dejadme buscar Markath. A ver si soy capaz de encontrarlo. Esto no es, esto no es. Esto es Ventalia. Aquí está Riften. Markath estaba a la izquierda. Por aquí, esto es Falkrith. Carrera Blanca. Esto es Markath. No lo tengo descubierto. Vale, pues vamos a ir aquí. A los establos. Y nos iremos a caballo con el carruaje. Nos iremos hasta Markath. Vale, ya hay que ir a la posada. Y hablar con el posadero. ¿Vale? No he querido hacer cortes. Quiero que lo veáis todo. ¿Vale? Porque podría decir, venga, nos vamos a Markath. Lo vemos todo y ya está. Si nos ocupa dos vídeos, pues dos vídeos. De hecho, esa es la idea. ¿Vale? Pero bueno, sea como sea. Tu piel es pálida. Con el móvil a cero. Llévanme a Markath, campeón. Venga. ¿Alguna vez has estado en Markath? Tenemos el arco de Aubriel. O sea, ahora ya que nos molesta el día. Arcazo al sol. Ya toma por culo. Y noche otra vez. Y esto está muy bien. Ser un vampiro en posesión del arco de Aubriel. Lo tienes todo, nena. ¿Sabes? O sea, es que no te hace falta nada más ya. Nada más. Nada más. Con tener suficientes flechas élficas. Nada más. Venga. Saludos. Más segura de la cuenca. Bueno. Porque no he llegado yo. Aún. Venga. Pues hay que ir a la posada. Sangre de Argentea. Y que diría que bueno, aquí ahora habrá un asesinato. Así como que no quiera la cosa. Esta es la posada. Silver Blood Inn. Sí. Sí, es esto, ¿no? Silver Blood Inn. Sí, la posada. Sí. Vale. Hay que hablar con Klepper. Que es este. Exacto. Vale. Este. Y le decimos que si ha escuchado algún rumor. Dicen que Fallion de Mortal ha estudiado a los vampiros, los Drawer y demás. Vale. Nacer de un nuevo día. A ver cuál es la misión. Hablo con Fallion. Este no es, creo. A ver. Tengo algún rumor. Este. 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 Hablo con Berulo sobre el salón de los muertos. Esta es. Nacer de un nuevo día. No. Es. Esto. Vale. Hablar con Berulo. Vale. Venga. Vámonos. Imagino que ahora me hablará al subnormal este de ahí fuera. Ah, no, que aún no he hecho el asesinato. Vamos. Esto sí. Vale. Hasta que nos dé la de... Habla con Berulo. Mientras tanto, no. Puede ser la primera, puede ser la segunda, pero la que sea. Pero al final, la cuestión es que nos tiene que dar esa. Hablar con Berulito. Berulo nos lleva a una misión que, completándola, hacemos otra. Y esa misión nos lleva a hablar con otro tío. Al final, todo esto nos lleva hasta conseguir el anillo. Vale. El hermano Berulo es un personaje clave en todo esto. Vale. Si tiene que ver con el salón de los muertos. A ver. Preguntémosle qué es el salón de los muertos. Acabas de llegar a Skyrim. A mí también me confundía al principio. Los nórdicos llaman a sus mausoleos el salón de los muertos. Es donde entierran a la gente de la ciudad. Padres, madres, antepasados. ¿Por qué no? No puedo hablar de ello. No te preocupes. El Jarl le escucha las preocupaciones de todo el mundo. Pronto podrás volver a visitar a los muertos. Va, va. Olvídate. Vale. Momento en que hay que persuadirle, intimidarle o pagarle dinero. Vamos a intentar persuadirle. Muy bien. De lujo. De todos modos, iba a sugerir al Jarl que contratase a alguien para solucionar esto. Vale. Hemos descubierto que algunos de los muertos han sido devorados. Y ahora toca investigar el salón. Vamos. Voy a intentar. Voy a intentar ir un poquito, o sea, a saco. Vale. Para ver si me da tiempo de este libro. Bueno, y a ver qué hace aquí este libro aquí. Bajo el bastión, el bastión de alguna mierda de nada. All the dead. Vale. Vamos a guardar. Perfecto. No todo el mundo entraría a ciegas en una cripta, oliendo el hierro y la sangre, pero no el miedo. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Siento el hambre que crece en tu interior, que te corroe. Qué voz. Ves a los muertos y se te hace en la boca agua. Qué voz. Tus tripas cruñen. Qué grande, tío. Está bien. No te rechazaré por lo que eres. Quédate. Te contaré todo lo que has olvidado. Por supuesto. Babam, 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 babam. ¿Eres tú? Puerta extraña. No. No. A algún sitio no he ido. A algún sitio no he ido. Ahí está. ¿Eres joven cuando probaste por primera vez la carne humana, verdad? ¿Un hermano o una hermana que murió? Un accidente, por supuesto. Luego empezó el hambre. La curiosidad. ¿Qué hay de malo en dar un solo mordisco? Personaje clave también, eh. Hola. Tiene que aparecer sí o sí. Puedes olvidar tu culpa. Vale, vale. ¿Culpabilidad? ¿De qué hablas? No soy un caníbal. ¿Qué pretendes hacerme? Tus truquitos no te ayudarán al monstruo. ¿Culpabilidad? ¿De qué hablas? Muchos de los nuestros bloquean el recuerdo de su piel. Tengo el gruñido de Garma, Kirio. Se avergüenza tu corazón, pero tú no tienes que ocultarlo más. Namira, la señora de la putrefacción, te acepta tal y como eres. Tiene un lugar para nosotros donde podemos saciar nuestros apetitos. Bien. ¿Dónde está ese sitio? En el interior de la cueva de Cuenca Acantilada. Vale. Pero hace poco ha molestado a los muertos en su sueño y me vi obligada a venir aquí. Reúnete allí conmigo. Nos abriremos paso hasta el abrazo de Namira. Perfecto. Hasta entonces, dile a la gente de Marca que no se molestará a sus muertos nunca más. Tenemos planes más importantes por delante. Bueno. De lujo. Malo actualizado. Iniciado el sabor de la muerte. Oh yeah. Bueno. De lujo. Vámonos. Abramos con Berulo antes de pirarnos. Le decimos que es dato correcto, que no hay ningún problema. Aquí está. Hola, Berulo. Ahora el salón de los muertos está a salvo. Lo volveremos a ver. Vale. Lo volveremos a ver. Vale. Y ahora sí, toca irse al sabor de la muerte. Vale. Eliminar los draugers de la cueva de Cuenca Cantilada. Vale. Cogiendo papel y lápiz. Bueno, de hecho, solo con tener clara la primera misión, ya después viene todo ligado y ya está. Ahora Berulo, nos hemos despedido de él. En teoría está todo correcto. Hasta que nos volvamos a encontrar con él. Que nos hará falta. Nos hará falta. Para hacer esta misión, Berulo hace falta. Y vosotros diréis, ¿para qué, Draclor? No os lo puedo contar aún. Escóndete los hechizos, Draclor. Vale. A ver si tenemos un acceso directo o algo cerca. Que va, tío. Bueno, pues tío los establos. Y nos iremos con... Con el caballito. Venga, va. ¡Op! Vale. Vamos, Arbac. ¡Ay, Arbac! Lo más que he cogido a Garm por probar, ¿vale? Por probar con el... Con el sabueso y tal. Lo que pasa que... Ay, me gusta más el Ana. Ahora porque tengo flechas, pero Serana es la que nos... Maldice las flechas. Por eso, si somos vampiros, convierte en la Serana. O eso, o le vamos cada vez a hablar con ella y ya está. Hablamos con ella. Que nos maldiga las flechas. Y listo. ¿Esto qué son? ¿Cazarcompensas? Ah, no. Guardia del Alba. ¿Aún estáis así? Vosotros sabéis, ¿no? Que soy poseedor del... Del arco de Aureal. Champions. Venga, hay una caidito guapa. Claro que sí. Otra. Venga. Sigamos. Voy todo lo rápido que puedo, ¿eh? Venga, no puedo estar demasiado lejos ya. Hay que subir arriba, ¿eh? Aquí. Esto nos lleva ahí. Debería. Ahí. Vamos. ¿Hay alguien aquí? Cueva de Cuenca Cantilada. Ahí está. Hola. Hola. Vale. Me vendría a ver un poco de ayuda. Espera aquí. Me encargaré de ellos. Bueno, un poco de ayuda, ¿no? No esperaba que dijeras eso. Si viene ella, pues que venga, ¿no? Ya que está aquí. Que nos ayude. Sefirot, en cierto modo, también es amigo. No es amigo de mucha gente, ¿no? Pero, y si es amigo de alguien, es siempre por conveniencia. O sea, porque por el interés te quiero, Andrés, ¿sabes? Y en este caso, es amigo de gente rara. Frikis, como él, ¿no? Pues si es de... Si se hace amigo de alguien, pues que sea... Si es un caníbal, pues un caníbal. Y ya está. Así que vamos para allá. Empecemos. Los draugers están abajo. Saben fatal. Me estoy jodiendo la life al Garm, tío. ¡Fu! Que bestia. Mi pregunta es, ¿Garm muere? Es una pregunta que tengo yo así, ¿sabes? En el... Tú pirate. Ah, los dos. Bien. Es daño en área, cierto. No sé. No sé. Ahí está Garm. Sí, pero está Fuket, tío. Es que nunca he cogido a Garm, o sea, a los perros. Vale, esto es de... De ola. Pues vámonos para allá. Tranquís. El descomunal está a punto. Veamos, viejas, tío. ¡Eh! ¡Apártate, tío! ¿Que van a afundir por tu culpa? Maldita sea, tío. El puto Atronax de los huevos, tío. Joder. Bonita sea. Fucking bitch. A ver, ponte, aunque sea para nada, esto un poco. Sí, también, claro. Supes un poquito de alteración que no estaría mal. Tú, pirate. Venga. ¿Pero cómo os metes esos ciejas? ¿Eh, hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es mío. No lo veo. Ahí. No lo puedo levantar. Los hechizos, Draglors. Los hechizos, maldita sea. Que no los he cambiado, tío. Tiene que cambiarlos. Mejorarlos. Eh. ¿Qué es esto? What is that? Creo que sí. Bueno, me intermete bastante, ¿eh? Pues Eola también va equipada, ¿eh? Eola va equipada también. ¿Pero qué haces? ¿Qué te pides, tío? ¿Qué coño quieres? Pues no me mate a que a mí. Hostia, si lo sé, le digo que se quede en casa, tío. Si lo sé, le digo que se quede en casa. La maldita. A ver, si se muere, es porque da igual. O sea, ahora tengo la otra naga aquí. A ver, ¿cómo se desenvuelve esto? No sé. O eso tiene un... O eso tiene un frenzy. Pero yo no le he puesto frenzy. Que no, tío, que no. No. No, no puede morir. No puede morir, tío. Pues a ver si puedo decirle que se pide, tío. A ver si puedo decirle que se pide. No. Tengo que ir con cuidado, ¿eh? Tengo que ir con mucho cuidado. O sea, que no... Que no se muera, ¿sabes? Que no se muera. Si se muere, estoy fuket. Vale. Bueno, Garm muere. Garm muere. Vale, ha sobrevivido, ¿no? Vale, pues vamos a guardar aquí. Voy a ir avanzando, ¿vale? Mientras vaya sobreviviendo, pues... Voy a darle caña... El momento conflictivo viene ahora. Porque esto está en... Sí, difícil. Es que no me pasó como la otra vez, ¿sabes? Con el combate contra Jarkon. Que iba así en... Yo todo... Todo crecido, ¿sabes? Mejor mantenerlo a raya. Desde lejos. Así... Eola... No se acerca demasiado. Vale. Un poquito de alteration. No, no, no ataques. No ataques ahora. O si atacas, ataca con esto. No, no ataques ahora. 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 Vale, con esto. Que no tiene... No tiene rango. O sea, no tiene área. No tiene área destructiva. Vale. Eola sobrevive. Pues guardado aquí. Voy a hacerlo así. Es importantísimo que Eola sobreviva. O sea, la misión tiene que ser completada. Montaoslo como queráis. Bonita hostiaja que me he llevado. Así gratuita. Claro que sí. Tribulón. Las hostias son grandes. ¿Tú te puedes levantar? Menos mal, tío. Menos mal. Venga, va, apartate. Champion. Apartate del middle. Vale. Gracias. Vale. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Acaba con el... Acaba con el ir volando. Pues mete... Mete bien, ¿eh? La Eola. Bueno, chicos. No he cortado porque he querido, ¿eh? He cortado porque... Hemos vuelto a las andadas. Con el aura... Con el aura malévola de Céfilo. Así que... Es probable que vaya haciendo cortes, ¿eh? Que era... Bueno, no... No queda demasiado. Y va aguantando bastante bien. No sé. Se ha vuelto a rayar, pero bueno. Por suerte, tenía... Tenía guardado... Esa es una trampa de dardos. Pero me da bastante igual. He podido grabar lo que tenía hasta ese momento. Pero bueno. Bueno. Así que iremos poquito a poco. Guardando. Con un poco de suerte podemos acabar bien. Venga. Estoy en otro lado, ¿eh? Ya sé que no estamos aquí. Pero estamos en otro lado. En lugar de ir recto, he ido hacia la izquierda. Básicamente. Diría que no estamos muy lejos, ¿eh? Diría. 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 Me respiro. Voy a ver si viene el champion. Apártate. Vale. Vamos. ¿Listo? Vale. Lo del fuego, amigo, tío. Lo del fuego, amigo. Yo ya... Yo es que alucino. Habla con todo el firme, dice. Que puta. Bueno, era por aquí. Pero en lugar de tirar recto, he ido por aquí. Básicamente. Es lo que he hecho. Hop. Vale. Hop. Hop. Relax. Arriba, champion. Cuidado que está de hola ahí, ¿eh? Uf. No dispares, tío. No lances de switch ahora. Ahora sí. Vale. I have no mágica. Vamos. ¿Este es el mío? Este es el de hola. Venga, que son inquietos. Va. Que seas fácil, ¿eh? Vamos. Apártate que te dan... Sí, lo sé. Vale. Ahora sí, un poco de suerte. Nada. Quédate así. Ahora sí. Ahora sí. Hop. 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 Me la aspiro. Cabrones. ¿Pero cómo sois así, cabrones? No. Uf. Uf. Compártate. Uf. Me he quedado solo, tío. ¿Cómo lo ves? Relax, relax. Motherfuckers. Hop. De él volando. Uf. Brr. Brr. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? De puta, tío. ¿Pero cómo sois así de cabrones? No vayas delante, Draclor. No vayas delante, tío. Si vas delante, sí he visto lo que pasa. Maldita sea. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Joder. Porque al final está el señor supremo de la muerte, ¿sabes? Así como que no queda la cosa. Venga, hay que poner tú delante. Que está. Hola, tío. Lo que pasa es que... A ver, ahí sí. Vale, son dos. Miro los puntos. Me está dando. Joder. Me quedo... Verás, tío. Nada, matadme, tío. Matadme. Es mejor ir por arriba. Es mejor ir por arriba. Venga. Arriba. Como antes, mejor. Por aquí. Venga. Perfecto. De lujo. Vamos. Levántate. Vale, te quitas ya el... El frío este. Vale. Hop. Vale. Voy a guardar aquí. Así por lo menos nos pasamos... El proceso de antes. Es un poquito más pesadito. Ya no sé cuál es el mío. Ah, este es el mío. ¿Lo matáis ya o qué? Ya lo mato yo. Tranquilos. No os preocupéis. Gracias. Bueno, aquí sale otro. Bla, bla, bla. Vamos. Vale. De lujo. Ok. La capilla de la mira está aquí. Pero, ojito. Ojito. Vale, ojito. ¿Pasas? ¿Eola? ¿Sí? Vale. Vale. Voy a hacer guardado aquí. ¿Vale? Guardadito aquí. Corto y os veo ahora. ¿De acuerdo, chicos? Venga, hasta ahora. Y aquí estamos de nuevo. ¿Has visto? Por arte de magia. Bueno, ahora creo que estamos todos, ¿eh? Hasta Eola. Creo que la puerta se va a cerrar. Si se cierra. Pues igual le he dado ya antes la cabrona, ¿sabes? Con el interruptor. ¿Qué podría ser? Venga, cometa ahí, bolas. Joder, macho. Es que madre mía, tío. Ahora sí. Ahora deja de atacar. Ahora lo que puedes hacer es convertirte. Por ejemplo, en Señor de los Vampiros, ¿no? Un feo de los huevos. Venga. Levántate. Joder. Imo Cargargola, gracias. Vale. Maldición cadavérica. Gracias. Que no se muere Eola, tío. Dadme a mí. Dadme a mí. Al suelo. Todo el mundo al suelo. Tú también. Vale, vale. Uf, menos mal, tío. Que a ti... Menos mal. Menos mal que tengo la maldición cadavérica, tío. Menos mal. Menos mal. No. Vale, cúrate, Eola. Cúrate, cúrate. Ya me encargo yo. Vale. Pues no está duro, tío. Vale, voy a hacer guardado aquí, eh. Hostia, si lo llegas a ver, tío. Le digo a Eola que se quede fuera. Os lo juro, eh. Os lo juro. Venga, cuanto más peña, mejor. Hay que todo. Hace... Es guay, tío. La maldición es buenísima. Y por suerte, ahora Eola está atacando a rango. No sé, le meto muy poco, tío, con esto. A ver, sí. Me he apartado ahora. ¿Por qué no tiras bolas de fuego? ¿Eola? ¿Cómo lo ves? Gloria a los Indorai. Bonita hostiaja que se ha comido la cargola. ¿Te mueres ya o qué? Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder. Ahí. No se muere, tío. No se quiere morir. Por fin. Por fin. Habla con Eola. Sí, sí, voy. Recuperar forma. Eola, 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 Eola. No vengas, Eola. Eola, 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 Eola. Ven con tu amor. Bueno. La próxima vez, cuando lo haga, te diré que te quedes fuera, champion. Y os lo aconsejo yo también. Decidle que se quede fuera. Si no queréis estar ahí penando y padeciendo. Vale, ahora nos dice que hay que llevar a alguien para hacerle el ritual. ¿Quién es? Sacerdote. El hermano Berulo. Vale, os lo he dicho. Que sería una pieza clave en esta misión. Sí. Perfecto. Ok. ¿Y dónde está el champion of the night este? Champion of the night. ¿Qué pasa? Se ha evaporado. Así como quien no quiere la cosa. Joder, ha hecho. Aquí es donde se hace el ritual este. Este... Vale, aquí está. Mar de magia, granate. Mierda. ¿Dónde está mi serana, tío? ¿Dónde está mi serana, querida? Fue la... Fuera el arco. Vale, vámonos Vámonos Por aquí, ahí atajo Come on Come on Pues igual con un poco de suerte da tiempo de hacerlo No sé, me da justo, eh Me da justo, justo, justo Me da justo hablar con Berulo Hay que traerlo a Berulo aquí, hay que convencerlo De hecho, hay que convencerle de que venga aquí Lo traemos Engañado, obviamente Y después de traerlo aquí Pues hay que hacer el ritual con él Matarlo y Pues venga, vamos a la fortaleza Va, tira, tira Ouch Vale, hago guardado Vale, voy a hablar con Berulo O sea, voy a verme con Berulo y os veo allí, ¿de acuerdo? Voy a cortar el vídeo para que no me... Por si acaso me hace alguna jodienda, ¿sí? Venga, os veo delante de Berulo Hasta ahora, chicos Bueno, y aquí estamos con el hermano Berulo Necesito viajar con un sacerdote Doy por hecho que buscas la protección de Arcae Mientras escarbas en alguna fría tumba, ¿no? Sí, es justo eso lo que necesito Mis obligaciones me retienen en Marcat No sé si podría ayudarte Habría tesoros que repartir ¿Tesoros, dices? Supongo que al YAR no le importará si me ausento por un tiempo Claro que no Venga, pues va Vámonos, champion Bueno, y ahora ya simplemente Nos llevamos a Berulo con nosotros De acuerdo, de acuerdo ¿A dónde? Justo a la cuenca Cuenca de Gentilado Bueno, la tumba esta Drauger Que hemos... Las criptas de estas Draugers Que hemos vaciado, ¿vale? Que hemos limpiado de Draugers de mierda Básicamente para poder ir nosotros allí Y para poder hacer que Todas la congregación que La congregación que sigue a Namira Pues pueda hacer allí sus Sus historias, básicamente Sus asquerosidades Pero bueno Vale Estar Berulo con nosotros, ¿eh? Come on Pues pa' dentro Venga Pensaba que no nos dio tiempo con un capítulo Pero sí Ah, no, tiempo Perfecto Perfecto Berulo, ¿estás ahí? Claro que sí La que te espera, champion Madre mía la que te espera Vale, aquí ya están ya todos ¿Eh? Los... La congregación aquí Ahí está, hola ¿Qué está pasando? Sacerdotisa de Arkai Una falsa Sí Sí Y te he invitado a cenar Lo que tú no sabes es que tú eres la comida Pero a ver Una mujer que te habla así susurrando y te dice Ven, te hemos invitado a cenar Y que están comiendo carne humana Porque esto es... Ya lo veis Carne humana Ya lo dice el nombre Carne humana Y te dicen que te tumbes ¿Sabes? Bueno, ahora viene ya el tema de matarlo Matarlo y fuera Está en la mesa de Namira Adelante Triuncha la carne Mata Berulo Hablar o alimentar Vamos a alimentarnos Vale ¿Qué crees que estás haciendo? Hablar Hablar No quiere hablar Pues vamos a matarlo Con hostijas y The Face Me voy a llevar a Eola por delante Ponte tu Un proyectilignio No le metas con la runa Vale Mejor así Hombre, así mejor, ¿no? Con el fueguino Date un festín Adelante Da el primer mordisco Da el primer mordisco Bueno, buscamos Márchate o come Come Te detienes ante ti el cadáver del hermano Berulo Aún caliente Claro, con el fueguino que le hemos puesto ahí A comer Mortal Yo soy Namira Señora de la putrefacción Tu consumo de la sangre Y la bilis de los siervos de Arcai Me complace Te concedo mi anillo Gracias Póntelo Y cuando devores la carne de los muertos Te concederé mi poder Perfecto Gracias, mi señora Y listo El sabor de la muerte Completado Y esto Déjate de historias No me comas la oreja Va Esto Señoras y señores Va a la saca ya ¿Vale? El anillo de Namira El aguante aumenta 50 puntos Vamos a verlo como es Es bonito Esto es artefacto de aédrico Esto es para logros buenos El aguante aumenta 50 puntos Alimentarte de cadáveres Da salud mejorada Y regeneración de salud Esto está muy bien Para un rol de vampiro ¿Vale? ¿Qué tienes por aquí? Vaya, me lo quedo Hostia, tío Que amor, te más guapo, ¿no? Vaya, pues para la saca Bastante puedes quedar Y ahora Cada vez que veamos Un cadáver Que tengamos un cadáver Delante de nosotros Con este amuleto Y con este anillo De hecho Voy a hacer la prueba Voy a intentar hacer la prueba Voy a hacer un guardado aquí A ver si no la lío mucho A ver si no la lío mucho Voy a intentar Super que eres especial Gracias, de hola Por todo No dudes en quedarte Y me dejaré con tu nuevo aquelarre Vale, vale A ver ¿Tienes mucha vida, champion? A ver Vale, ahora se están pegando entre ellos Como la lío, eh Como la lío Relax Mira, hola Como se pira Es igual En el próximo capítulo lo probaré Quería liarla un poco Pero la he liado mucho Pero bueno, también en mordeo Chicos Hasta aquí La misión De conseguir el anillo de Namira Vale, un artefacto daédrico Que viene muy bien Para este tipo de rol Viene muy bien Bueno Es lo mejor que he podido enseñaros De la mejor manera que he podido Para enseñaros esta La forma de hacer esta misión Ya he visto que es muy corta O sea, es sencilla Y rápidamente se puede hacer Yo sí que os aconsejaría Que Dejeseis a Eola fuera Para no tener que ir con cuidado Con los hechizos O con hacerle daño O que la maten Porque al matarla Ya no se completa la misión Entonces mejor dejarla fuera Yo no lo he pensado Porque la verdad es que No me acordaba Que fuera la cosa tan Que fuera tan débil En ese aspecto Es muy fuerte Porque mete Muchas hostiejas Pero la pueden fundir Y habéis visto Que los draugers Que aparecen Según el nivel que tengamos Pueden ser peligrosos Sea como sea Vamos a quedarnos aquí Con nuestro Con nuestro aquelarre Que nos demos Vamos a darnos aquí Un festín Y para el próximo capítulo No os avanzo nada ¿Vale? El último capítulo Será un poquito Un poquito Un poquito especial ¿Sí? Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!